Para, bueno, como sabemos todos aquí en San Cristóbal, todos los problemas, las carencias que tenemos, que llevamos años con una castación de agua, desde el año 1978 que se hizo esa castación no se ha vuelto a tocar, hemos tenido los problemas que hemos tenido con todos los años subiendo cubas de agua, estamos en un año que hay sequía y estamos en el mismo camino de que nos tengan que volver a subir agua este año. Entonces, bueno, pues no lo vamos a volver a permitir porque teniendo como está el agua perdiéndose por los caminos y sin embargo no se hace nada, entonces reclamamos tanto a la empresa de agua, a Cuona, como al ayuntamiento, como a diputación, todas las medidas que sean necesarias porque si no los pueblos estamos como estamos y día tras día estamos en la misma situación y no podemos permitir que las cosas necesarias para un pueblo, que son necesarias como es los servicios mínimos que son el agua, la basura y la comunicación, se esté perdiendo día tras día. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo que tiene una carretera de mucho tránsito con camiones de gran tonelaje que están estorbando precisamente, no estorbando sino fastidiando, estropeando la carretera. ¿Por qué? Porque el pueblo, porque cada vez que pasan, aquí tenemos ahora unas fotos en las cuales vamos a entregar a la prensa de cómo está el estado de la carretera, el estado de la castración de agua, lo que bebemos y ya como vemos en la basura todo como está. Si no hacemos nosotros la limpieza de los jardines del pueblo, aquí nos suben a limpiar y nosotros pagamos los impuestos igual que en Ponferrada. Entonces, lo que sí reclamamos claramente es que nos vengan a hacer las obras necesarias. Nosotros no estamos pidiendo aquí ni reivindicando cosas extrañas, sino cosas necesarias para que los pueblos no mueran. Porque es muy bonito hablar después de la despoblación del medio rural, pero no poner los medios necesarios. Y aquí no es buscar la cabeza de nadie, ni ir contra de nadie. Lo que queremos es que todo el mundo se implique y que a cada uno, cada uno que haga lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque si no, el pueblo tomará unas medidas más drásticas y no podemos estar permitiendo día tras día en un pueblo. Y los problemas que hay en San Cristóbal están pasando en toda la montaña de una forma o de otra. Todos los pueblos tenemos problemas. Y es más fácil, sí, entiendo que es más fácil, pues arreglar columbrianos que no arreglar Peñalba, San Cristóbal, que está a 15, 20 kilómetros de Ponferrada. Pero todos tenemos derecho a eso precisamente. Y esto es lo que estamos reivindicando en el día de hoy. Porque lo que no puede ser es que estemos con el agua, porque hay unos servicios técnicos, tanto en Acuona como en el ayuntamiento, que con poco dinero se puede hacer. ¿Por qué? Porque tienen los medios, tienen una pala para poder trabajar, una maquinaria, poder venir y hacer ahí una V. Eso con poco dinero se hace, pero seguimos igual. Esta casa del pueblo, pues viene reflejada, viene reflejada en el presupuesto de este año la reparación y lo que estamos es en el proceso de licitación. Por lo tanto, esperemos que este año, este verano, si puede ser, adjudiquemos a la empresa que lo vaya a realizar y arreglemos ya por fin este tejado. En cuanto a la escuela que comenta el vecino, desde el proyecto Genadi, un arquitecto está valorando, pues, el edificio. Está en un estado de deterioro bastante peor que está este. En cuanto a lo del tema del agua, mire, tienen ustedes toda la razón. O sea, yo tengo que venir aquí a decirles que la situación es insoportable hasta el punto que yo conozco, que lo conozco el tema bastante bien porque lo vamos peleando con este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una empresa que tiene el agua concedida hasta el año 2047. Esa empresa se llama Acuona. Esa empresa hace una década le entregó al Ayuntamiento de Ponfarrada, en un canon, 10 millones de euros para que se arreglaran, entre otras cosas, las tuberías de fibrocemento, las captaciones, etc. No se hizo absolutamente nada. Es decir, ya no son 30 o 40 años de abandono. Es que cuando se privatizó el servicio, alguien cogió el dinero en el Ayuntamiento y lo gastó en otras cosas. Y es cierto que no podemos operar en la captación porque son ellos quienes tienen la concesión. Nos vemos en un juego muy perverso. Tanto es así que hemos optado, a propuesta del pedáneo, con muy buen criterio, en hacer un sondeo de más de 250 metros, que este martes de esta semana, por fin se ha enviado el impacto ambiental al boletín oficial de Castilla y León, lo que se llama el BOCIL. Con lo cual, la próxima semana, esperemos que salga publicado en el BOCIL el impacto ambiental favorable, lo llevemos en una semana a minas y podamos hacer el dichoso sondeo para poder tener un apoyo a esta captación. Lo cual no quita que yo hoy aquí, públicamente, como concejal, me queje amargamente de las gestiones que está haciendo la empresa municipal del agua con esta y otras captaciones de este ayuntamiento. Y tienen ustedes toda la razón. Yo seguiré, desde nuestra posición, peleando, porque vayan y porque hagan las inversiones que tienen que hacerse en las captaciones. Pero que sepan, que también por parte de la empresa nos dicen, que se entregó ese generoso canon y que ya debería haberse hecho buena parte de las obras, que se deberían haber acometido y no se acometieron. A partir de ahí, echaremos una mano en lo que podamos. Tienen ustedes toda la razón del mundo de quejarse hoy, mañana y cortar la carretera si es necesario desde un mes. Desde aquí a un mes, como dice el pedáneo. Y una última cuestión. Esa circunvalación, ese cinturón verde de seguridad, tenemos ya los permisos desde este lunes, que Luis fue al registro, para poder realizar el tramo de asfaltado de la cuesta de 200 metros, que también espero que se realice este año. Tenemos también que licitarlo y, a partir de ahí, esa cuesta de ese tramo de pista verde, por lo menos la parte más delicada para que suban los camiones con tonelaje, ya no tienen la excusa de decir que ahí van a patinar, porque esa parte de actuación la vamos a arreglar. Y a partir de ahí, yo humildemente les pido disculpas por todas las gestiones que se han intentado hacer, por todo el retraso administrativo que ha habido con este sondeo que llevamos año y medio, pandemia mediante, paralización de la administración también, año y medio, para conseguir esos permisos, porque un sondeo de 80 metros lo tienes mañana, pero un sondeo de 250 metros tardas tiempo, porque tiene que pasar un impacto ambiental que tiene que ir a la Junta. Así que les pido desde aquí disculpas por todos estos problemas inconvenientes. Y esperemos que a partir de ahora, bueno, pues vayan mejorando las cosas, y si no, pues tienen ustedes todo el derecho del mundo, evidentemente, a manifestarse. Yo vengo aquí también hoy a recoger esto, no veo a nadie más. En fin, me acerco aquí, siempre vengo y doy la cara, y les agradezco también el tono, todo lo que me han comentado de manera individual o de manera colectiva, y nada más. Muchas gracias que no ocurran cancelación de contrato. Muchas gracias.